Muy buenas, hermanos, hoy os traigo un video al canal y hoy os traigo un video de Gran Turismo 6 como anteriormente os he traído 4 o 5 ya y nada, esta vez os traigo un Mercedes C63 AMG y nada, esta es la vista por detrás la vista por delante, voy a hacerlo de las luces otra vez para que lo veáis en este coche no se diferencia mucho, pero bueno y nada, os lo voy a enseñar por dentro ahora por dentro de este coche sí que tiene sí que tiene cámaras y demás o sea que nada, la verdad es que está muy bien, como podéis comprobar y la verdad es que corre mucho porque lo está probando y no he llegado a más de más de 450 o sea que nada, lo voy a probar ahora con vosotros para que veáis a ver si corre a más de 450 tercera cuarta, hacerle a muy bien este coche tiene una muy buena salida ah, por cierto, no os he enseñado en la vista delantera pues así se ve por atrás sin las pruebas de retrovisor y nada, la verdad es que está muy bien este coche me gusta mucho y sobre todo está muy bajito y con las llantas muy para afuera que eso me gusta me gusta mucho y la verdad es que no sé cómo enseñar así los coches por fuera y demás o sea que no sé, a lo mejor ya os traeré un vídeo secundario y demás o sea que y nada tiene séptima salida de este coche los tubos de escape son súper pequeños y el difusor es ahí atrás, la verdad es que está muy bien y por delante es así, por delante es espectacular y nada, metemos ya nitro dije yo que hoy llegaba a 450 y no, me estoy confundiendo con este coche no era era con, con el, con otro mercedes con el sls pero, pero este coche no llega a 450 ni de poco vamos 427 solamente me estaba sorprendiendo pensaba que llegaba más o sea que nada la verdad es que 427 casi corre más el Ibiza Cupra que este corre 26 kilómetros por hora más este vamos que no es que no es nada lo voy a poner en la vista interior para que lo veáis bien y nada, la verdad es que está muy bien y nada vamos a frenar en nada a ver como frena bueno, me cuesta un pollo frenar y nada, espero que os haya gustado el vídeo si es así, dejen su like y compartan un saludo